¡Ale, ganarse! ¡Ale, ganarse! ¡Ale, pido el millón! Me lo hago solo con el alcoowe Palacotto hace que estaba팥a Pochito se da le gusta Cabriotot sus sacos que lleva Son de rapazos, vallade y arroz Pighee, me le pregunta que me pone con la confianza Es un coquinto del motivo Para mí la lobataza Pighee, me pregunta que me pone con la confianza Es un producto bendigo para final yo, para final yo voy a lanzar. Al otro día temprano, por la mañana padecerá. En mi mamá están los perros campeón, vuelvan a los demás. Al otro día temprano, por la mañana padecerá. Cuando me pongo a cantar, marineros rojitas. ¿Y a dónde pega papá? 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 Por el aboriente de un cabalá. La llena por la araña, la semente por querer. ¿D me de la ici? ¿En la sienda zanructi? ¿Y paname un cabasera? ¿Y los bendito del sida? ¡Y los bendito del sida! ¡Y jimbolledo! ¡Tanca t�í morirero! ¡Hasta cuándo seré yo, el mant inspire el sufrimiento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!